¡Oyan! No hay aposo, que los chiquillos suban. Que suban los chivos. ¡Oye todo lo que pruebe allá, que se le vuelva! ¡Oyan! ¡Devuélvase! ¡Oye! Ahorita se acaba de reactivar un foco justo ahí. Estábamos llegando y se está prendiendo ahí todos los cabros. Están ahí, están tratando de salir del lugar. Sí, ahí justo frente a nosotros se acaba de reactivar uno. Justo delante de nosotros. Y los cabros están tratando de irse. Bueno, de irnos en general. Están llamando a todos para retirarnos. Porque se está reactivando casi frente a nosotros. Todos los cabros están... Sí, todos están tratando de salir. No, vamos a decirle que no se... No se marchen de ahí. No se marchen de ahí. ¡Devuélvase! ¡Devuélvase! ¡Van a mandar un avión! ¡Devuélvase! 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 Bueno cabros, justo estábamos llegando aquí para hacer un cortafuego con todos los cabros. Sí, justo se está reactivando a 10, 20, 15 metros de nosotros. Se está reactivando un foco. Así que llegó la CONAF también ahora. Así que vamos a tratar de dar la vuelta o retirarnos también. Ahí está diciendo que la CONAF, que no nos acerquemos. Ahí están los de la CONAF. Parece que van a mandar un helicóptero, pero eso que ahí viene. Ahí viene uno, ahí van a lanzar el agua al parecer. Sí, ahí justo el que está delante de nosotros, ahí lo van a soltar porque está muy cerca. Está muy cerca de nosotros, ahí lo van a lanzar. El helicóptero está haciendo las maniobras, ya soltó el agua, el 66 parece que está en otro sector. Estamos como en el Cerro Alegre nosotros más o menos cerca de la villa... no, no cerca, pero la Villa Olímpica está para el otro lado. Así que parece... Parece que funcionó, todos los cabros se pusieron a resguardo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están estrellando! ¡Vamos! ¡Vamos! Están bajando todos por allá. ¡No, con el que se va! ¡Acá! Ya ahí ya... Al parecer se controló. Es que justo estábamos llegando a este sector para hacer un cortafuego con los cabros. Y como que 15, 20 metros adelante mío, se reactivó un foco. Así que... Al parecer tienen contacto, lo conozco con los helicópteros para que pudieran haberlo apagado. Por lo visto... Se logró apagar. Pero para el lado de allá, que es como que la Villa Olímpica está... Está tremendo. Como pueden ver el humo. Aquí hay otro delante. Ahí no sé si se llega a ver el humo, pero está delante también de nosotros. Saludos, Álvaro. ¿Eh? Está ahí. El aire está denso también. Bueno, voy a seguir a los cabros. No me quiero quedar solo. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Aquí estamos en Quilpue. Vean a la larva. Se está propagando para otros sectores del cerro el fuego. Está un poco más... En sí y en todos lados. Está complicado esto. ¿Por ahí se puede matar? Creo que sí. Ahí viene otra vez el helicóptero. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a... Engrasar a este lado. Ahí están los helicópteros. Rodando todo. Vamos a avanzar un poco. Ojalá que no se corte la señal, cabros. Esto sí que está complicado. Sí, esto sí que está jodido. No sé si se ve, cabros. Ahora avísame si se ve por qué. Al parecer, sí. Al parecer, sí. Se está... Se está, este... Activando, parece, adelante. Ya todos los cabros están trabajando ahí adelante. ¡Au! Ya los cabros empezaron a trabajar. Empezaron a trabajar. Mira, está adelante prácticamente nosotros. Estamos prácticamente... A pasos del... De lo que... Estamos muy cerca. ¡Venga! Bueno, esto sí ya se puso muy complicado. Sí, está el sensual también vino a ayudar. Como ven, está ahí a pasos metros. Hay que darles de sacar la maleza. Si no, no me lo ayudaste, ¿eh? Está a pocos metros esto ya. Están ya trabajando con los cabros. Esperen que no... Saben que no puedo apuntar a los cabros. ¿Dónde? Agámate. Sí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí, todos son voluntarios aquí. Todos son los de la zona. Y alrededores que vienen aquí a ayudar. Están ahí trabajando. El fuego está delante de nosotros casi. Uy, ad Fellows Mom. ¡Cabro, muance! Cabro, salvan. ¡Salvan, salvan! J creo que nos va a engañar a todos Ahí viene otro ahora Más allá, más allá Más allá Esto sí que está terrible Si es que para esta zona no pueden llegar los autos Nada, solamente a través del helicóptero Es la única manera Es la única manera que pueden ayudar aquí Porque el vehículo no llega No, es imposible que llegue el 66 aquí Sería imposible Pero allá está la cagada también Me he movido a un lado porque los carros están trabajando Estamos en los cerros de Quilpue Cabros Donde están los incendios forestales Así que justo delante de nosotros Igual está Se está reactivando otro foco Aquí por lo visto Esto ya se había quemado anteriormente Anteriormente ya se quemó Miren Ahora los carros están allá Toda esa parte allá también ya se quemó Estaba complicado En el momento están viendo también cómo salir también de aquí Y eso es lo que están viendo ahora el tema de 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 Cómo salir por si acaso Está más complicado Acá están haciendo Al parecer viene otra vez el helicóptero a lanzar agua Ahí viene otra vez el helicóptero ¿Estás ahí haciendo live? Sí Buena Sí Acá estamos con el cobote Ahí viene el helicóptero otra vez ¿Quién está metido aquí? Nadie más Nosotros no Somos de verdad Compartan cabros Compartan Esta información Se necesita mucha ayuda Aquí en Quilpue Se necesita mucha mucha ayuda Está llenando el fuego en las casas de allá de Villa Olímpica Mira Villa Olímpica parece que está llevando el de las casas también Así que Ya ahí van los cabros Así que Vamos a tratar de también informar Pero no estorbar también Porque igual Está prendido para allá también hermano No, pero aquí están lejos Pero ¿esos quiénes son esos huevos? Sí, pero andan Están con billones de agua Están con billones de agua Bueno, también parece Le sacaste la foto Pero no se ve bien aquí Pero no se ve bien aquí Pero la hueá Tira la otra Tira la otra Es que va a darse todo No lo vayas Porque el muerto está prendiendo Necesitamos que venga el helicóptero De dar otra vuelta Porque se está Se está reactivando otra vez Ahí donde están los chiquillos trabajando Y Y los otros cabros que están de este lado También están haciendo el cortafuego ¿Para atrás? Para atrás Nos están avisando que tenemos que salir Para el parecer